El encuentro comunitario que tuvo lugar en la vereda del Trapiche contó con la participación de niños y adultos que disfrutaron de una jornada de reforestación, embellecimiento de la escuela, payasos y el grupo de tamboras de la Fundación Folclórica La Original. En el marco de la actividad es un marco de embellecimiento de la escuela, donde todos los padres están apoyando a mejorar la escuela, arreglándola, pintándola y también estamos haciendo una parte de reforestación que es sembrar árboles como igua amarillo alrededor de la escuela para poder fortalecer más el tema ambiental. Nos integramos porque es muy raro, es muy casual estas clases de eventos, entonces en este momento pues uno se siente sabroso porque todos nos reunimos y departimos un rato en familia. La comunidad del Trapiche disfrutó de esta jornada de integración y agradeció a Consol por la pintura para la escuela. Para los niños por la actividad porque es cultura y cuando les anima más para venir a la escuela porque es que usted sabe que un recinto que esté decaído, los niños no le dan ganas de venir, mientras que algo que esté bien bonito, que llame la atención, ellos van a estar más constante ahí. Los niños fueron protagonistas de esta actividad. Esta actividad de Consol me pareció muy interesante, me pareció interesante porque nos trajeron payasos, regalos, bailes, a mí me pareció bonito. Estos encuentros comunitarios buscan fortalecer las relaciones con las comunidades vecinas del proyecto y generar un buen ambiente que permita desarrollar de manera conjunta la construcción de la doble calzada.